Bueno, pues como siempre, ya algunos me conocen, otros espero que sea su primera vez y les guste, cuando le puse el tema a esta plática, fue así a través de mi emocionalidad como siempre, y ya cuando me senté a ver qué quería decir o qué quería escribir, dije, ok, ¿y qué es la libertad? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Cuál es esa libertad que yo quería transmitirle hoy a todas ustedes y a todos ustedes? Y entonces dije, Sol, ¿qué es para ti la libertad? Y entonces llegué a la conclusión de que la libertad es para cada una de nosotras diferente, así como es igual la diferencia del éxito o la diferencia, creo que va un poquito rápido la… ¿Si quieres me la regresas? Muchas gracias. Y decir, ¿qué es la libertad? ¿La libertad de elegir? ¿La libertad de actuar? ¿La libertad de ser mujer? ¿Cuál libertad? Y entonces definí mi libertad como la forma de pensar, de actuar y de hacerme responsable por lo que viniera al tomar esas decisiones. Y entonces, a lo largo de la historia, ha habido muchas mujeres que han luchado por su libertad. Ustedes han luchado por su libertad, por la libertad de hacer, de actuar, de decidir. A lo largo de la historia hemos tenido muchas formas de elegir. Hoy somos y podemos decir que tenemos derecho al voto, pero el voto en México nos lo ganamos hasta 1953. Y como nota cultural, en la ciudad del Vaticano solo se pueden postular y votar cardenales, que según la Carta Apostólica son obligatoriamente varones y es el único estado donde las mujeres no podemos votar. Después, quise también platicarles con respecto a hoy, ¿qué sucede cuando estudiamos? Si bien, por ahí mis compañeras ya dieron algunas estadísticas, hoy los alumnos en México, en el estatus de universidad, somos más de tres millones, donde más de un millón ochocientos mil son mujeres. Creo que ya casi lo logramos. Vamos en el 49.34. Pero eso no quiere decir que tengamos la misma exposición cuando llegamos a un nivel donde tenemos que tomar decisiones. El 19 de abril de 1967, Katherine Switzer corrió el maratón de Boston. Bajo fotografías, bajo hombres que quisieron detenerla, todo a expectativas de que en ese momento los hombres pensaban que las mujeres no podíamos correr más de 2.4 kilómetros. Katherine llegó a la meta y fue descalificada. Cuando le hicieron una entrevista en la BBC, ella dijo lo siguiente, no hay nada que no se pueda lograr en esta vida. Eso fue lo que ella nos dijo. Nosotras, mexicanas, también hemos luchado en la revolución. Luchamos por un ideal, luchamos por ser libres y luchamos por la libertad. Y luchamos al lado de los hombres. También, si ustedes quieren leer un poco, pueden leer acerca de las hijas de Cuauhtémoc, que ellas lo que hicieron fue ponerse en lucha y decir que no se podían reeleccionar los presidentes. Y bueno, también como nota cultural, la princesa Leia está basada en las revolucionarias, por eso trae sus chongos de este lado. Y bueno, como estamos festejando a Ada Lovelance, Ada Lovelance es la primera programadora de la historia. Y su historia es la siguiente. Ella, hija de Lord Byron, el escritor, su mamá lo que dijo es que él no quería, más bien que ella no quería que Ada fuera igual que su padre. Es decir, una pensadora empedernida, donde escribiera y todo fuera efímero. Ella, su madre, la mandó a la escuela y le dijo que no quería que fuera escritora, que quería que fuera matemática. Y Ada fue la primera mujer en escribir acerca de la programación. También tenemos a Grace Murray. ¿Alguien la conoce? Es la primera mujer que escribió un compilador. Y con ella hoy podemos hacer muchas cosas. Todas las mujeres hemos luchado por tener un lugar en la historia. Todas las mujeres que he mencionado han luchado por tener su libertad. La libertad de elegir, la libertad de actuar y la libertad de seguir sus sueños. Alguien a quien yo admiro es a Marie Curie. La primera persona, uno, en ganar dos premios Nobel, uno en radioactividad y la otra en física. Y fue la primera mujer en que pudo dar clases en la Universidad de París. Yo, sinceramente, la admiro mucho porque al lado de su esposo, y aunque si bien ella ha sido muy reconocida, también la tienen un poco en el olvido. Es una de las mujeres que ha ganado el Nobel. Tenemos premios Nobel a la física, a la química, a la paz, a la literatura, pero 817 veces se lo han ganado los hombres. Y solamente tenemos 47 mujeres que se han ganado el premio Nobel. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer, muchísimas cosas que podemos compartir. Y lo que las invito es que ustedes, algún día, al igual que yo, espero estar en esa lista. Y bueno, yo soy Sol Estrada, decidí ser libre, decidí luchar por lo que quiero, decidí tener libre albedrío para elegir y actuar. Y tú que vas a elegir. Gracias.